Indudablemente tenemos que modificar la relación con el ciudadano, hay una fuerte demanda por parte de cada una de las personas, por parte de cada uno de los trámites y políticas de desarrollo y aseguramiento de derechos que no están llegando adecuadamente a la comunidad y muchas veces la tecnología puede ser un vector superador. Así que la expansión del proceso de transformación digital en el ámbito del gobierno de Río Negro y en particular dentro del Estado en su fase administrativa es un proceso que va con una velocidad aceptable donde hemos mejorado la tasa de penetración por parte del gestor de documentos electrónicos donde hemos permitido generar algunas ventanillas de consulta donde hemos capacitado una serie de empleados administrativos tendientes a la mejora de su conocimiento y a la mayor adaptabilidad a los tiempos de transformación digital. Y por otro lado nosotros tenemos el desarrollo de nuevas tecnologías en el ambiente o en el ecosistema de la administración pública como es la interoperabilidad que actualmente está en proceso de desarrollo para la lectura de casi el 89% de las bases de datos disponibles dentro del Estado Río Negrino y la creación de la ciudadanía digital. Ambos proyectos hoy fueron presentados a los agentes administrativos del Ministerio de Gobierno justo en su edificio central y vamos a irlo escalando a las demás dependencias que tengan que ver tanto con trabajo, turismo o la propia área de modernización. La verdad que nosotros creemos que la simplificación y la invisibilización del Estado son objetivos y son valores que están en la relación con el ciudadano de futuro. Dudablemente la modernización tiene que apostar a tener una mejor calidad de vida en cada uno de los ciudadanos y simplificarle la cotidianidad.